Bienvenidos un día más en Experium Markets, Ángelo, seguramente estás perfectamente como siempre, ¿no? Y tendiendo a mejorar, sí. Y tendiendo a mejorar, también. El otro día, en un vídeo anterior, nos hablaste de los hábitos de la gente pobre. Sí. Pero, ¿qué hay de los hábitos de la gente rica? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, esos hábitos son muy interesantes, pero déjame decirte lo siguiente. Generalmente, los hábitos de la gente pobre son hábitos muy básicos porque, lógicamente, la gente pobre tiene vidas muy básicas, vidas de subsistencia incluso, de sobrevivencia. Entonces, son conceptos muy básicos, son cosas muy básicas que ellos hacen que los mantienen en la pobreza. Los hábitos de los ricos son un poco más complejos, precisamente porque la vida de los ricos es más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que para asumir, para adquirir hábitos de rico, yo necesito tener la capacidad de tener una mayor comprensión de lo que ocurre para poder integrar estos hábitos a mi vida. Es decir, es lo que hablábamos de esta teoría de la ley del aprendizaje integrado. Necesitamos, para adquirir hábitos de rico, necesitamos un mayor nivel de comprensión acerca de lo que ocurra a nuestro alrededor. Es decir, no son cosas básicas que aplicándolas yo me voy a volver rico. No, porque volverse rico es mucho más complejo, es mucho más difícil que ser pobre. Ser pobre es fácil. ¿Por qué ser pobre es fácil? Porque los hábitos de los pobres son cosas muy básicas. Cosas que tú las haces y ya, sos pobre, eres pobre. En cambio, para adquirir hábitos de rico, como son más complejos, tú tienes que tener un mayor nivel de comprensión. Ese es el desafío, porque estamos hablando de hábitos, cosas, acciones que tú repites. Dice la teoría que, como mínimo durante 90 días, para que se convierta en un hábito, es decir, en un automatismo. Entonces, como es complejo, necesitamos un mayor nivel de comprensión y ese es el verdadero desafío. Es algo que todos podemos adquirir, ¿no? Que todos podemos adquirir. No es algo fuera de lo normal, ni para genios, ni para fueras de serie. Es algo que todos podemos alcanzar y a lo que todos podemos llegar. No estamos hablando de construir una nave para ir a Marte. Estamos hablando de prosperar. O sea, es complejo. Pero porque el desafío es de la realidad. Se quiere de querer hacerlo, pero es súper posible. Totalmente. Entonces, vamos a mencionar, tengo aquí un listado, porque no quería que se me olvidara que se me escapara ninguno. Son ocho hábitos que si logramos adquirirlos, muy probablemente podríamos lograr cosas importantes. Lo primero, el primer hábito que yo podría mencionar. Los ricos están siempre en constante desarrollo de su misión. ¿Te acuerdas que en un video anterior hablábamos de que nosotros debíamos hacer lo que fuese necesario para encontrar nuestro centro? Que encontrar nuestro centro era encontrar nuestra misión. Era encontrar nuestro para qué. Y que cuando nosotros encontrábamos nuestro centro, eso era puro enfoque. Ese enfoque es la misión. ¿Para qué vive este mundo? Entonces, los ricos todos los días están desarrollando su misión. Todo el tiempo. No pasa un día que no estén desarrollando su misión. Claro, cuando tú desarrollas la misión, esto indiscutiblemente en algún momento, tarde o temprano, esto tendrá que ver con el dinero. Porque, lógico, cuando yo... Mira, emprender en el fondo quiere decir que nosotros nos estamos poniendo al servicio de los demás. Pero sería muy difícil ponernos al servicio de los demás haciendo algo que no es nuestra misión. Que era también lo que comentábamos de que generalmente la gente que no lleva a buen puerto sus proyectos, es porque no está desarrollando su para qué. Porque por eso deja el proyecto, porque esto no tiene que ver con su centro. En cambio, cuando nosotros desarrollamos nuestra misión, nosotros... Eso tiene que ver con el dinero porque generalmente eso tiene que ver con ponernos al servicio de los demás. ¿Qué es ponerse al servicio de los demás? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Integrado con? ¿Qué es lo que hago mejor? ¿Integrado con o combinado con? ¿Cuáles son las necesidades que yo satisfago o cuáles son los problemas que yo resuelvo? Que es como esos posts que uno a veces ve en Facebook, que es unir lo que me gusta hacer, la necesidad, con lo que mejor se me da. Y que en el centro, claro, en el centro eso es tu misión. Lo que te gusta, lo que mejor se te da y lo que resuelve un problema a los demás. Eso sería el primero. Segundo, la gente rica tiene una adicción por el aprendizaje. Yo creo que uno de los objetivos principales de las personas jóvenes deberían ser lograr integrar a su vida la mayor cantidad de sabiduría posible. Entre más aprendo, más capacidad tengo de aprender. Entre más aprendo, más expando mi cerebro y más información puedo absorber. Que es la teoría de nada. Es una bola de nieve, es un efecto bola de nieve y eso es lo que me da la comprensión del mundo. La gente rica es adicta a la información, es adicta a estar aprendiendo. Ellos están en constante aprendizaje. En cambio, por ejemplo, la gente que tiene mentalidad de pobreza, generalmente cuando sale de la universidad dice, yo nunca vuelvo a estudiar. No, 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 no. Porque se creen producto terminado. La gente pobre se cree producto terminado. Y más de nuestros días, que si no te estás renovando constantemente, actualizándote, que es obsoleto, pero total. Pero rápidamente. La gente rica está constantemente, constantemente renovándose y aprendiendo. Entonces tienen adicción por el aprendizaje. Un tercer punto que me parece importantísimo, la persistencia. Total. La gente rica generalmente termina lo que comienza. ¿Por qué termina lo que comienza? Porque está desarrollando su pasión. Está desarrollando su misión, perdón. Está desarrollando su para qué vine a este mundo. Está desarrollando su centro, lo que ellos son. Por eso van hasta el final. Entonces ellos tienen persistencia. Ellos, lo que hablábamos en algún video anterior, que emprender y hacer negocios tiene valles. Y generalmente es en esos valles donde uno dice, ¿será que sí? O sea, uno como que duda porque uno está a tope con trabajo, uno está traslochando, pero no se ve el dinero. Entonces uno dice, ¿será que sí? ¿Será que estaré perdiendo el tiempo? ¿Será que no estaré metiendo la pata? Entonces, pero la gente con mentalidad de riqueza es persistente. La persistencia está asociada con la determinación. Ellos están determinados. Ellos van a muerte. Hay otra característica de la gente rica y es que ellos siempre están dispuestos a salir de su zona de confort. Si ellos se dan cuenta que son el más rico del barrio, ellos lo que hacen es cambiarse de barrio. Si tienen la casa más grande, pues entonces también se cambian de casa. Es decir, ellos están en constante evolución. Ellos están expandiéndose. Yo le escuché decir a Anthony Robbins alguna vez que uno no se estanca. Uno o crece o decrece, pero nadie se estanca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que tú sepas lo mismo durante 10 años. O sea, tú no aprendiste nada en 10 años, pero eres 10 años más viejo. Y el mundo ha evolucionado 10 años. Tú no has evolucionado, pero el mundo sí. Por lo tanto, tú lo que haces es decrecido. Mientras todo el mundo estaba creciendo, mientras el mundo se está expandiendo, mientras mucha gente se está enriqueciendo, tú no te estabas estancando. Tú estabas decreciendo, tú te estabas quedando rezagado. Entonces, los ricos siempre, 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 siempre están dispuestos a salir. Están confrontándose para salir de su zona de confort. El trabajo duro, Ricardo. Aquí creo que en muchas ocasiones hemos hablado del trabajo inteligente. Y creo también que nosotros hicimos la aclaración que trabajar de forma inteligente no es hacer pereza o no es no hacer nada. Exactamente. No. Mira, la gente que está desarrollando su misión, su para qué, esa gente nunca se movila. O sea, Miguel Ángel Bonarroti estuvo hasta el último minuto de su vida pintando o esculpiendo. Hasta el último minuto. Gabriel García Márquez. Hasta el último minuto estuvo escribiendo. Y él murió viejo de 85 años, creo, o más. Hasta el último minuto escribiendo. Recuerdo que una vez un periodista le preguntaba a García Márquez, ¿escriptor usted cuándo se va a jubilar? Y él le dio risa porque dijo, ¿cómo volar? ¿Qué es eso? O sea, yo amo escribir, esto es mi misión. O sea, si yo no escribo, estoy muerto. Y lo que ocurre es que mucha gente está muerta en vida porque no está desarrollando su misión. Nosotros tenemos el trabajo duro, no quiere decir no vamos a hacer nada. La gente que está desarrollando su misión trabaja duro, muy duro. Lo que ocurre es que cuando estás haciendo algo que te gusta, algo que se te da muy bien y que además resuelves problemas, cuando tú estás trabajando en tu centro, 24 horas parecen una. Es decir, tú te puedes pasar todo un fin de semana trabajando y tú, pero mira, este domingo es muy corto o la semana es muy corta. El año no alcanza tantas cosas por hacer. Yo me acuerdo cuando yo estaba, cuando yo era corredor de bolsa, el fin de semana yo no veía la hora de que abriera la bolsa. O sea, yo el domingo por la tarde yo estaba, pero Dios mío, o sea, yo necesito que ahora, ya, necesito irme ya para la oficina, ya. Por eso es que yo llegaba a la oficina a las 6 de la mañana. Yo decía, necesito ya ir a la oficina, pero ya. Y no es que uno se vuelva exageradamente excesivo con el trabajo, sino que cuando tú estás desarrollando, ¿tú para qué? Tú estás dispuesto a trabajar duro y es el trabajo duro lo que construye imperios. La gente rica, la gente con mentalidad de riqueza, tiene el hábito de trabajar duro. Amancio Ortega, 80 y tantos años, vida resuelta, y allí está en el taller de Inditex, viendo la próxima colección. Le está haciendo eso, no tiene necesidad. La gente con mentalidad de pobreza, le estés mirando a ver cuántas semanas le faltan para cotizar y llegar a la jubilación. Otro tema es la pasión. La pasión es muy importante porque uno solamente se apasiona cuando uno está haciendo, desarrollando su para qué. Que es lo que comentábamos antes, que no tiene que, o sea, una persona puede ser rica, pero estar haciendo algo que no le produzca pasión y como consecuencia le produce infelicidad. Exacto, esa explicación es buenísima. Si algo no te apasiona y tú estás construyendo algo, este algo tiene obstáculos. Los obstáculos son difíciles, son dolorosos. Si no estás desarrollando tu pasión, la pasión es lo único que inhibe el dolor. La pasión es lo único que te permite trabajar sin dormir. La pasión es lo único que te permite trabajar sin vacaciones. La pasión es lo único que te permite no parar. La pasión es lo único que te permite seguir trabajando sin comer. Yo me acuerdo en el documental de Pixar, John Lasseterdís decía, me pasaba una semana sin comer. O sea, yo estaba, yo prácticamente, lo único que me faltaba era hacerme encima. Porque yo estaba en el taller trabajando, trabajando y trabajando. Yo porque tenía una pasión, porque yo iba a explotar si me quedaba con eso por dentro. Entonces la pasión es muy importante. Esos son los hábitos de los ricos. Pero yo, mira, la clave de todo esto, esos son hábitos. La clave de todo esto es eso, convertirlos en hábitos. Convertir en un hábito, trabajar en algo que nos apasiona, convertir en un hábito. Llevarlos a cabo, porque los podemos leer y escuchar, pero si no tomamos acción y si no los llevamos a cabo, no sirve de nada. Entrar en acción. Entrar en acción. Pero hay algo muy concreto que yo le leí a Robert Kiyosaki, que es algo muy concreto, que nos puede llevar a desarrollar hábitos de rico y que es lo siguiente. Son tres cosas muy, muy, muy rápidas. Robert Kiyosaki dice, mira, si tú quieres desarrollar hábitos de rico, haz lo siguiente. Cómprate tres alcancías, tres marranos. Entonces, un marrano es para ahorrar, otro marrano es para invertir y otro marrano es para donar. No importa cuánto dinero vas a dedicar al marrano o a la alcancía del ahorro, tiene que ser la misma cantidad. La misma cantidad de ahorro para inversión y para donación. No importa la cantidad de dinero. Lo que importa es desarrollar el hábito. Él dice, si tú logras ahorrar todos los días una cantidad para el ahorro, otra cantidad para la inversión y otra cantidad para donación, para donar a ONGs o fundaciones, tú estarás desarrollando un hábito y desarrollar ese hábito es más importante que el dinero que estás haciendo. Ahora, él decía algo que me retumba en la cabeza y es algo que tiene que ver con el termostato financiero. Él decía, mira, si tú comienzas a ahorrar 10 euros al día, pues tú más o menos lo manejas y ganas mil, pues tú 10 euros al día, pues vamos a ver, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Entonces, tú puedes empezar gradual. Ahora, subámonos a 20. 20 euros, 20 euros, bueno, hágamoslo, 20 euros ahorro, 20 euros inversión, 20 euros donación. Bueno, ahora subámoslo a 50. Y tú, 50 euros. Entonces, él decía, empiezan a sentir el termostato financiero, empiezan a sentir, ¿cuál es el número con el cual ustedes están, que ustedes saben manejar, que ustedes pueden administrar? El termostato financiero es el que mide nuestra riqueza. Si la cantidad de dinero que ganamos supera el termostato financiero, nuestra mentalidad de pobreza hará lo que haga falta para bajar otra vez hasta el nivel en el cual está ubicado nuestro termostato. Si se baja por debajo del termostato, nosotros empezaremos a actuar para subir nuestros ingresos hasta el nivel del termostato. Entonces, si tú quieres crear hábitos de rico, él decía, haz esto, tres alcancías, tres marranos, ahorrar una alcancía para el ahorro, otra alcancía para la inversión y otra alcancía para la donación y estarás creando el hábito de los ricos. Ningún rico pasa por alto el ahorro, ningún rico pasa por alto invertir y mucho menos, ningún rico pasa por alto donar dinero. Muy bien, Angelo, muchísimas gracias por estos hábitos. Ahora solo nos tenemos que poner manos a la obra. Esa es la clave, es el desafío. Es el desafío. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos a la próxima. Nos vemos pronto, Ricardo. Un saludo. Hasta pronto. Adiós.